realizar con toda confianza, ahora les comparto listo, genial, ahora si vamos a hablar sobre los tipos de diseño y investigación, ya me presento a Antoinette, soy Betsy Torres, pertenezco a ICMUXUL, entonces comencemos. Primero hay que comenzar sabiendo qué es un diseño de investigación, porque si bien hay diferentes tipos, pero tenemos que conocer en general qué son estos diseños. Entonces, estos diseños vienen a ser plan o una estrategia que se viene a desarrollar con la finalidad de obtener información, ya sea datos o respuestas a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Ahora, para tener todo esto, primero tenemos que haber tenido lo que es un tema tentativo. Nosotros no podemos iniciar una investigación sin haber tenido un tema, ¿no? Es decir, nosotros presentamos ya un tema cualquiera. Depende de ese tema nosotros qué enfoque le vamos a dar, le vamos a dar un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo, dependiendo de ello es que nuestro diseño de investigación va a salir a flote, ¿ok? Entonces, acá, ¿cuál es el propósito como les estaba mencionando? Va a depender del enfoque. Tenemos un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Vamos a comenzar por ese diseño de investigación con enfoque cuantitativo, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Primero, como cualquier otro diseño que busca responder las preguntas, busca aprobar o desaprobar la hipótesis. Nosotros recordemos que en nuestro protocolo de investigación que debemos realizar, siempre nos planteamos tanto objetivos como hipótesis, ¿no? Estas hipótesis pueden ser primarias, secundarias, dependiendo al tema de investigación. Y, obviamente, tiene que cumplir con nuestros objetivos. Ahora, ¿por qué más va a depender la elección del diseño? Va a depender del planteamiento del problema. Nosotros, en el problema tiene que estar claro, ¿no? Ya más adelante vamos a ver ejemplos para que ustedes puedan entender mejor. Como les mencionaba, la hipótesis y los recursos disponibles. No podemos realizar una investigación, cual sea el diseño, si nosotros no tenemos los recursos disponibles. ¿Y a qué nos referimos con recursos disponibles? A materiales, a información suficiente, porque si nosotros queremos realizar una investigación, digamos, un bibliométrico, pero no hay muchos artículos. Entonces, no nos va a apoyar demasiado con lo que queremos lograr en el objetivo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tiene que tener también esta elección? Tiene que representar lo que es el plan o la estrategia que ya habíamos hablado. Y que pueden incluirse uno o más diseños de investigación. Sí. Es decir, tú puedes tener una investigación que tenga un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Al realizar o al medir cualitativo, este que tal vez nosotros podemos recordar, lectar en base a encuestas o en base a lo que observamos, a diferencia de un cuantitativo, ¿no? Puede ser mezclado, no hay una limitación específica que nos diga, no, solo tiene que ser cuantitativo o solo cualitativo. Eso también va a depender de los objetivos que ustedes se planteen, ¿no? Tiene que ir acorde a ello. Ahora, vamos a comenzar con los diseños en el enfoque cuantitativo. Nosotros tenemos en el diseño de investigación, tanto en cuantitativo, puede ser no experimental o experimental. En el tema de no experimental tenemos a dos, ¿no? Que es el experimental y el longitudinal. Ahora, eh... Ay, perdón. Acá, chicos, no es experimental, es transversal. Denme una platita que lo vamos a corregir. Ok. Ahora sí. Listo. Como les decía, en el no experimental tenemos el transversal y el longitudinal. En el transversal nos quiere decir que es la recopilación de datos en un momento determinado. Es decir, yo me quiero plantear, recolectar datos de los pacientes que han sufrido el COVID-19 en el mes de marzo de 2020. Entonces, solamente es en un momento. En ese momento no es que va evaluando cada cierto tiempo, a diferencia del longitudinal. El longitudinal sí tiene una recolección de datos no solamente una vez, ¿no? Sino va por tiempos. El primer tiempo, el segundo tiempo para recolectar. En el caso de los experimentales propios, aquí sí ya vienen a ser como los verdaderos, ¿no? En donde nosotros, los investigadores, vamos a poder manipular nuestras variables. Pero, en ese caso, la variable independiente, recordemos que tenemos tanto una dependiente e independiente. Nosotros podemos manipular la independiente, podemos comparar y entre otros. Ahora, hablando netamente del diseño experimental. ¿Qué encontramos en el diseño experimental? Primero, estos vamos a administrar intencionalmente. Podemos estimular tratamientos, intervenciones, se realizan en dos contextos. Puede ser en laboratorio, que es lo más común nosotros como estudiantes, o de campo, ¿no? Ya esto ya es más, un poco más avanzado. Nosotros como estudiantes, sí podemos, tenemos la oportunidad más accesible de realizar lo que es en el campo de laboratorio. Ahora, al decir experimento, nosotros tenemos dos conceptos que lo podríamos definir. Primero, que el concepto de experimento nos dice que es realizar una acción y después observar las consecuencias. Y estas consecuencias es la que nosotros vamos a recolectar los datos. Por ejemplo, si nosotros realizamos alguna investigación, digamos, en una planta, ¿no? Queremos ver cómo el abono de, el abono de, de huesos, supongamos, de huesos de pollo, cómo influye en el crecimiento de, de, de las, de una determinada planta. Entonces, nosotros vamos a estar, vamos a hacer una intervención, que es realizar el abono cada cierto tiempo a las plantas. Tenemos que regar, tenemos que echar el abono. Entonces, después del tiempo, ¿qué vamos a observar? Podemos observar el tamaño de la planta, cuántos frutos ha dado, ¿no? Entonces, todo eso se puede medir y ya es, son las consecuencias o dependiendo de tus variables que tú te propongas en tu investigación. O también tenemos que, un experimento, ¿qué nos quiere decir? Que es manipular, nosotros podemos manipular deliberadamente una o más variables independientes, ¿no? Que ya, que ya les estaba mencionando, dar igual que la anterior, para analizar las consecuencias, qué tal manipulación tiene sobre una o más variables, ¿no? La causa, y siempre vamos a tener una causa que es el independiente y un efecto. Ahora, como siempre ya ustedes deben de conocer que la causa es la variable X y el efecto es la variable Y, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requisitos y características de estos diseños? Primero, que tiene que poder realizarse la manipulación intencional de una o más variables. El investigador va a poder tener esa oportunidad. Segundo, es la medición de las variables dependientes, como les he mencionado, el tamaño de una plantita, la altura, cuántos frutos y el control sobre la situación experimental. Obviamente que el investigador tiene que tener el control, puede decidir en qué momento realizar los cambios de variables, en qué momento se tiene que realizar el abono, en caso del ejemplo que les he mandado, así. Ahora, acá, en tipos de diseño experimental, tenemos dos tipos dentro de este diseño. Tenemos un diseño pre-experimental y un diseño cuasi-experimental. Ahorita vamos a ver en qué se diferencia cada uno de ellos. Ok. Entonces, el diseño pre-experimental, ¿qué nos quiere decir? Que son con un grupo único, un dado con un grupo de control, como mínimo, ¿no? Y se les utiliza como exploratorios. Es decir, nosotros podemos tener en el ejemplo anterior que les mencionaba, un grupo control en la cual no se le realiza ningún cambio, simplemente se le puede estar regando con el agua y no se aplica ningún abono. Entonces, tenemos dos grupos ahí, ¿no? El grado control. Ahora, también tenemos que ver que no va a efectuar una asignación aleatoria, ¿no? Esta es pre-experimental, antes, ¿no? Y se aplica un estímulo para realizar la medición. A diferencia del cuasi-experimental, que aquí, al igual que les estaba mencionando, la manipulación va a ser deliberada, al menos de una variable independiente, para poder observar su efecto. Ahora, también, aquí puede ejercer poco o ningún control sobre las variables extrañas. Tenemos también una asignación aleatoria de los participantes. Tenemos la utilización de grupos conformados antes de experimentos, que estos son grupos intactos. Y diseño de un grupo con medición antes y después, ¿no? Tiene un grupo de comparación equivalente. Acá en el cauce-experimental, tú puedes tener dos grupos para que puedas comparar. Y también tenemos un tercer tipo en el diseño experimental, que es los experimentos puros. Ahora, dentro de los experimentos puros, como así se les denomina, vamos a lograr tener el control y la validez interna. Es decir, que también vamos a poder comparar, pero mediante la manipulación de la variable independiente. Dentro de aquí vamos a tener tres tipos. Cuatro. Cuatro tipos de experimentos puros, si lo podemos llamar así, ¿no? El primero, que es el diseño con post-test únicamente y un control de con... y un grupo de control. A diferencia del número dos, que tenemos un diseño con un pre y post-test y un grupo control. Ahora, si hablamos más del diseño con post-test únicamente y un grupo de control, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, que tenemos dos grupos, ¿no? Uno va a recibir un tratamiento experimental y el otro no. Y el que no recibe viene a ser un grupo control. Y ahora, la manipulación de esta variable independiente tiene que llegar a alcanzar, por decirlo así, en dos niveles. Es una ausencia y una presencia. Es decir, en un grupo lo aplico y en el grupo, en el otro grupo no lo aplico, ¿no? Y estos más que nada se utilizan para aquellos trabajos o que buscan de... que sea de corto plazo, ¿no? Analizan, es decir, efectos inmediatos. Es por eso de que no se tiene tal vez un pre-test como es en el diseño número 2. En cambio, en el diseño número 2, acá nosotros tenemos lo que es... se puede administrar pre-pruebas, ¿no? Que es el pre-test que a los grupos de experimento y los participantes se van a llegar a alcanzar o se asigna al azar lo que son los grupos y se llega a aplicar también simultáneamente este pre-test, ¿no? La selección es al azar, recuerden ello. Y también un grupo puede recibir un tratamiento experimental y el otro no, que acá también podemos tener lo que se denomina el grupo control. Y se les puede administrar también simultáneamente una post-prueba, ¿no? Es decir, el grupo 1, grupo 2, acá están sus grupos, se compara lo que ha sido su... el inicio. Así como nosotros realizamos, podríamos decirlo, nosotros realizamos un pre-test para ver cómo estamos... cómo están ingresando y después de haber aplicado, en este caso, la variable o la variable que va a interferir con los resultados, se le toma el post-t, si ha hecho efecto, no ha hecho efecto, se va a llegar a comparar, ¿no? Y estos también se usan para... de corto plazo. Estos dos son de corto plazo, ¿no? Porque nosotros acá, en la prueba de ustedes que acaban de realizar un pre-test, termina su sesión, se les va a dar un post-test, ahí la directora va a poder ver si hizo efecto la ponencia, si los participantes lograron atender, entonces se llega a comparar, ¿no? Es inmediato. Ahora sí, también lo que es inmediato es el diseño de cuatro grupos de Salomón, Salomón que se le denomina. Acá más que nada va a mezclar dos grupos experimentales, ¿no? Y dos grupos de control. Es decir, dos grupos versus dos grupos de experimento y otros de control. Y a solo uno de los grupos experimentales, que tenemos un grupo experimental y el otro no, ¿qué se les va a realizar? Se les va a administrar una pre-prueba. Una pre-prueba y a los cuatro grupos se les aplica la post-prueba, ¿no? Acá. Nosotros tenemos cuatro grupos aquí. A los dos primeros o a los dos al azar que nosotros seleccionamos, se le aplica una pre-prueba para ver cómo han iniciado, ¿no? Se compara un antes y después de los dos grupos. Y la post-prueba sí lo llegan a tomar todos. Y se compara las pruebas. Ahora, eso también va a analizar de efecto inmediato. A diferencia del último, que es el cuarto, a esto sí puede ser a corto, mediano o incluso hasta largo plazo. ¿Por qué? Porque estos diseños experimentales de series cronológicas múltiples, o sea, por el título mismo nos dice que son cronológicas múltiples. Nosotros podemos llegar a, si estamos buscando tener resultados de un determinado investigación que requiera bastante tiempo. Entonces, ahí a largo plazo se puede utilizar este tipo de diseños, ¿no? Y este diseño, como acá mismo lo menciona, se realiza en el tiempo varias observaciones, varias mediciones sobre una o más variables, ¿no? Sea o no sea experimental esta variable. Ahora, también, ¿qué más va a buscar? Busca evaluar lo que es la evolución del efecto, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Hasta aquí hemos visto todo lo que son los subgrupos de diseños, tanto en el grupo grande que es en el experimental. Ahora, aquí vamos a ver los que no son experimentales, los grupos transversales, los longitudinales que les venía mencionando. En el diseño no experimental, aquí son estudios que se realizan sin la manipulación deliberadamente de las variables, es decir, que nosotros no podemos tener el control de estas variables, ¿no? Y los individuos ya pertenecen a un grupo o un nivel determinado de la variable independiente por autoselección. Es decir, una investigación no experimental que puede ser transicional o transversal, que es la recolección de un determinado momento que les estaba mencionando al inicio de la ponencia y el tipo longitudinal que es la recolección de varios momentos. Es decir, en el primer tiempo una recolección de datos, segundo tiempo, tercer tiempo y al final puedo sacar un promedio de todos ellos, ¿no? Ahora, el diseño transversal o transeccional. ¿Cuáles son sus características y cuál es el ejemplo para que ustedes puedan entenderlo? Primero, tenemos a lo que es este diseño que va a recolectar datos en un solo momento. Ya les había mencionado, su propósito que es busca describir las variables y analizar su incidencia o interrelación en un momento dado. También busca evaluar lo que es una situación, una comunidad o un evento, fenómeno o contexto determinado. Y por último, nos permite analizar la incidencia de determinadas variables, así como su interrelación de un momento, la lapso o periodo. Ahora, ¿cuál es el ejemplo para que nosotros podamos entender cómo es el diseño transversal? Por ejemplo, nosotros buscamos realizar un estudio en donde quieren conocer las actitudes y competencias creativas en las distintas edades del desarrollo humano, para lo cual se toman personas, hombres y mujeres, en distintas edades. Y en el mismo periodo se hace la prueba o evaluación de tales variables. Entonces, nosotros acá dijimos una muestra al cual vamos a aplicar o ver cuáles son las actitudes y las competencias que tienen en determinada población. Se realiza la prueba y entonces obtenemos el resultado que ellos han tenido en ese determinado tiempo, lo cual les hace diferencia a un estudio longitudinal que tal vez en un primer momento se realiza esta prueba de actitudes y competencias, luego en un segundo tiempo, después de haber aplicado algún estímulo o después de haber que ellos hayan estudiado o después de dos o tres años, que puede influir diferentes variables a lo cual nosotros no tenemos el control suficiente, se le puede realizar otra segunda prueba o otra tercera prueba. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipos de diseños transversales tenemos? Tenemos el diseño transversal descriptivo, el correlacional o causal y las que son las encuestas de opinión. El primero es que nos van a ayudar a indagar la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables que nosotros estemos buscando, ¿no? Que son puramente descriptivos. Podemos recolectar datos y se describe la categoría variable y en un tiempo dado. Acá tenemos uno de los grupos, el interés de cada variable tomada individualmente. En el caso anterior, nosotros damos la prueba, entonces podemos describir a las mujeres de determinada edad, tienen las competencias, actitudes en arte, en investigación y comenzamos a describir de acuerdo a lo que nosotros hemos recolectado la información. Ahora, en el correlacional causal, acá sí es que se busca recolectar datos, se describe y tienen que ver una correlación entre ambas variables. Aquí sí existe como una variable X, una variable Y, ¿me entienden? Tiene que ver más de dos variables o tres o categorías que se busca relacionar, ya sea en términos que tengan una causa, un efecto o que buscan tener alguna correlación de algún tipo, ¿no? Acá, por ejemplo, en el cuadrito que estamos viendo, el interés es la relación entre variables. Variable X1, ¿se relaciona con el Y1? Sí o no, eso se busca. Puede que sí, es decir, los pacientes que han fumado son propensos de sufrir cáncer o tienen cáncer. Variable 2, los pacientes que han tomado alcohol tienen la propiedad de tener hepatitis o los ancianos que tienen lo que es la polifarmacia pueden tener lo que es una dependencia funcional. Entonces, cosas así, nosotros tenemos que buscar la relación. Por último, tenemos lo que son las encuestas de opinión, que son consideradas como un diseño o tal vez como algún método, como otros lo pueden denominar, y se consideran investigaciones no experimentales transversales, descriptivas o correlacionales causales, ¿no? Ya sea que a veces tienen los propósitos de unos u otros diseños. Y se utiliza más que nada que la aplicación de cuestionarios, ya sea entrevistas en personas, por medios electrónicos, como correos o página web. Incluso este método es lo que se utiliza en la mayoría de investigaciones no experimentales en el tema de la universidad. Porque tal vez en algún momento a ustedes les han pedido participar en alguna encuesta, ya sea para alguna tesis, que se les pide. Ahí se emplea lo que es este diseño no experimental transversal. ¿Ok? Ahora, pasamos a lo que es el diseño longitudinal. Chicos, si es que ustedes tuvieran alguna pregunta, lo pueden realizar con toda confianza. Me avisan. Mientras, continuamos con el diseño longitudinal, que también es no experimental. Pasamos entonces, ¿qué son estos diseños? Esos son estudios que recaban datos, pues, en diferentes puntos de tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o el fenómeno causas y efectos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que también se llega a buscar con esto? Vamos a ver en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo aquí viene a ser un estudio que busca conocer el grado de autonomía en las decisiones de los estudiantes según años de estudio. puede hacerse con personas desde los últimos años del bachillerato y hacer seguimiento de las mismas para evaluar su capacidad de autonomía o medida que avanzan en sus años de estudio. Es decir, nosotros queremos ver en el grado de autonomía. Podemos iniciar en el 2000, a ver, lo voy a anotar. Podemos iniciar en el 2000, acá. Supongamos que hayamos iniciado en el 2020. Con los estudiantes del primer año de medicina, ¿ok? Vemos qué grado de autonomía tienen y queremos ver que conforme avance su carrera, cómo ha cambiado esta autonomía, ha habido algún cambio, en qué han cambiado, cuál es el grado de cambio. Entonces, en el 2021, volvemos a tomar la prueba. Pero estos estudiantes ya no están en primer año, ¿no es cierto? Están en segundo año. Y podemos evaluar así hasta los primeros tres años o podemos evaluar los cinco años de la carrera, los seis, siete, ya depende de ustedes. Y al final, vamos a tener una conclusión. Es decir, conforme los estudiantes hayan pasado más tiempo en la carrera de medicina, tienen mayor grado de autonomía debido a, ya, pum, 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 nosotros comenzamos a realizar lo que es la descripción del caso. ¿Ok? Ahora. Sigamos. Ahora, dentro de este diseño de longitudinal, nosotros también tenemos tres subdiseños. ¿Ok? Primero, que viene a ser el diseño de tendencia o de tren que se denomina. Aquí, este diseño, ¿qué va a hacer? Va a rehacer la recolección de datos en una misma población, pero las muestras son distintas. Entonces, pueden ser totalmente distintas las muestras o pueden ser parcialmente distintas. Pero se va a caracterizar, ¿por qué? Porque la atención, más que nada, está centrada en la población, en el universo del estudio. Es decir, nosotros tenemos, podemos, nuestro universo, en este caso, podría ser los estudiantes de medicina. Estudiantes de medicina. Eso es nuestro universo general de un estudio. Sin embargo, la muestra ya es algo más específica. Nuestra muestra podría ser 100 alumnos del primer año de la carrera de medicina. ¿Ok? Eso sería nuestra primera muestra. Y en el segundo tiempo podríamos cambiar, puede ser, solamente mujeres del primer año de medicina. Pero sigue manteniéndose el universo, que son estudiantes de medicina de una determinada universidad. ¿Ok? Y este va a realizar una serie de muestras que van a abarcar, como les había mencionado, diferentes participantes en diferente ocasión, pero con la misma población. Aquí está el ejemplo para nosotros poder entender mejor. Tenemos, al analizar de una manera en que evoluciona la percepción sobre las relaciones sexuales premaritales en las mujeres jóvenes adultas de 20 a 25 años de Lima, del 2021 al 2028. Hasta ahí nosotros podemos darnos cuenta que no es en un determinado tiempo, sino hay varios tiempos en los cuales nosotros vamos a medir. Obviamente, las mujeres aumentan su edad, ¿no? Claro que en el de 2021 al 2028 va a aumentar su edad la población, pero siempre habrá una población de mujeres de esas edades en tal ciudad. Los participantes seleccionados son otras, al menos una gran parte, pero el universo sigue siendo el mismo. Acá, ¿cuál vendría a ser nuestro universo? Las mujeres, de 20 a 25 años. Y el estudio se va a tomar de 2021 a 2028. Si bien, es cierto, las mujeres del 2021 que tenían de 20 a 25 años, en el 2022 ya van a ser diferentes porque cambian sus edades. Pero, como les mencionaba, el universo sigue siendo lo mismo. Jóvenes adultas de 20 a 25 años de Lima. ¿Ok? Ahora, tenemos el famoso evolución del grupo, el diseño que es el estudio de cohorte, tal vez lo han escuchado. Este, más que nada, busca lo que es estudiar a una subpoblación o a un grupo específico. Pero, ¿qué va a tener? Tienen que tener esas características en común y se encuentran, tienen que estar relacionadas o vinculadas con uno o más factores. ¿Y qué tipo de factores estaríamos hablando? Puede ser la edad, puede ser la región geográfica, el lugar donde han nacido, el lugar donde trabajan, la exposición a un hecho. Tal vez, todas las mujeres que han sido expuestas a una planta minera que tiene la contaminación, entre otros, ¿no? Ahora, ¿qué más? Estas muestras, como les estaba mencionando, son distintas también. Pueden ser parcialmente distintas o completamente distintas, dependiendo de tu objetivo. Por lo común, se va a extraer una muestra cada vez que se recolectan los datos, ¿no? Sobre el grupo o la subpoblación. Entonces, aquí, ¿cuál viene a ser nuestro universo de estudio? Toma, en este caso, al universo a los sobrevivientes de la población. Es decir, con este ejemplo, una enfermedad en el mismo grado de desarrollo en mujeres entre los 40 y 45 años con cáncer de mama en una fase inicial. Se hace seguimiento a través del tiempo a las variables pertinentes y frecuentemente se compara la evolución de dos o más cohortes. Una, uno con las condiciones vinculantes, la enfermedad, la zona, donde vive y la edad. Es decir, que todas las mujeres deben de tener la misma edad, la misma enfermedad y la misma zona geográfica. Y el otro, con las mismas características, pero no lo posee un subgrupo o lo que es el grupo total, ¿no? Que es la subpoblación sana. Aquí es, más que nada, que vamos a comparar. ¿Qué es lo que busca este caso? Es comparar la evolución de dos grupos. Es decir, de dos o más cohortes, que ambos también pertenecen a lo que es al universo que hemos mencionado. ¿Ok? Y, por último, tenemos a los diseños de panel. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todos buscan una misma población o un mismo grupo y acá no va a cambiar, ¿no? Porque es el mismo grupo, es la misma población a través del tiempo. Ahora, ¿cuál es su ventaja? Tiene sus ventajas y sus desventajas porque el grupo se mantiene, es la misma población. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Que se van a conocer los cambios grupales, los cambios individuales. Es decir, como estamos viendo a los mismos grupos, si Pedrito, Juanito y Carmen han iniciado en este estudio, forman parte de la muestra del estudio. Nosotros vamos a ver cómo han ido cambiando cada uno de ellos porque no estamos cambiando de muestra. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la desventaja? Puede ser que muchas veces a los investigadores nos tome la dificultad de obtener con exactitud cuáles son estos mismos participantes para una segunda medición porque podríamos perder contacto con ellos o de repente han abandonado el estudio, entre otras cosas, ¿no? Ahora, el ejemplo que vamos a dar acá les va a hacer entender un poquito más. Aquí, un estudio para analizar la evolución física, mental y psicosocial de niños de 4 años detectados con síndrome de Down y cardiopatía congenita durante 10 años con evaluaciones periódicas. Si el grupo estuviera conformado por 20 niños, el grupo estuviera conformado por 20 niños, siempre serán los mismos, salvo que alguno falleciera. Ahí es la dificultad que tenemos, ¿no? Puede que uno puede fallecer o pueden abandonar incluso el estudio. Es por ello de que el tener a todos en la misma evaluación puede resultar dificultoso. Sin embargo, si se logra realizar esto, pues sí es un buen estudio que nos va a permitir comparar el inicio y el post de determinado suceso. Ahora sí, pasamos al siguiente tema. Chicos, ¿todos claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Porque ya terminamos con lo que es los diseños en una investigación cualitativa. Ok, muchas gracias. Ahora ya, brevemente, vamos a mencionar cuáles son aquellos diseños de investigación cualitativa. Ok. Acá, ¿qué es lo que busca este diseño en la investigación cualitativa? Primero, que nos busca constituir abordajes generales para responder cualquier tipo de problema que nosotros nos planteamos al iniciar una investigación. Tienen que ser abiertos y flexibles. Porque acá no es como en cuantitativo que nosotros esperamos tener algo racional, algo que sí nos valida en números, si hablamos, ¿no? Ahora, que es que no hay fronteras o límites precisos entre ellos. Y también que todos van a codificar datos. Pueden generarse categorías, temas, teorías. Pueden incluso descubrir patrones, describir fenómenos, significados de participantes, del investigador, entre otras cositas que vamos a ver. Acá. Tenemos estos cinco diseños en el enfoque cualitativo. El primero, que vendría a ser lo que es la teoría fundamentada. Es cualitativo, claro. ¿Por qué? Porque primero, su planteamiento es súper básico. Las proposiciones teóricas van a surgir de los datos obtenidos de una determinada investigación. Nosotros comenzamos a describir lo que ya nos ahí nos muestran. Sus diseños pueden ser tanto sistemático, ¿no?, que es lo más común, o en algunos casos puede ser emergente. Ahora, lo que sí tenemos que tener en cuenta en la teoría fundamentada es que sus procedimientos pueden ser de manera abierta, selectiva, axial, o incluso con la teoría, con la bibliografía que nosotros encontramos, podemos comenzar a describir el tema de investigación. Es decir, ¿para qué nos sirve este diseño? Para utilizar y construir como una teoría o alguna hipótesis que nosotros tenemos en donde no la hay, ¿no? Con los datos que tenemos, obviamente. Ahora, el número dos, que es el etnográfico. Aquí sí va a explorar, va a describir, tiene diseños específicos. ¿Qué va a explorar? Pues explora, examina tanto las diferentes entidades sociales, que son las que generalmente se suelen utilizar en un enfoque cualitativo. Estamos hablando de grupos, de determinadas personas con ciertas características, pueden tener, o de alguna comunidad en específica, o aquellos que pertenecen a una cultura o alguna sociedad determinada. ¿Y qué va a generar esto? Va a generar que nosotros tengamos una interpretación profunda y buscamos esos significados incluso culturales que se pueden hallar. Segundo, ¿qué va a pasar? Puede describir y también analizar lo que las personas de un sitio o un contexto determinado hacen. Es decir, la acción. Acá, ¿qué realizan? Nosotros podemos decir a los pacientes o los pacientes que tienen una nefrostomía, digamos. Sus acciones, ¿cuáles son o cómo es su vida rutinaria? ¿Qué acciones suelen de realizar? Por ejemplo, algunos pacientes que tienen una nefrostomía no pueden caminar adecuadamente, ya no pueden jugar deportes. Entonces, comenzamos a describir a esa determinada población. Y también tienen unos diseños específicos, ¿no? Que pueden ser realistas, lo que sí tenemos un sustento que nos pueden abarcar esta descripción que hacemos. Pueden ser críticos, nosotros podemos empezar a opinar sobre ello. Pueden ser también estudios de casos culturales, como les estaba mencionando. ¿Ok? Para eso son estos diseños etnográficos. Ahora, tercero. Tenemos a esos diseños narrativos, que son los más comunes y sencillos, podríamos decirlo. Porque van a analizar las historias de vidas, las de viviendas, o sobre algún suceso considerando, ojo, eso sí, una perspectiva cronológica. Si es ser narrativo, nosotros tenemos que ver en qué tiempo está pasando esa acción, ese suceso. Y estas narrativas pueden ser tanto individuales, en un solo individuo que nosotros tomamos por estudio, o puede ser grupales. También, no solamente podemos verlo de manera escrita, sino ya al ser narrativo, pueden ser también verbales, orales. Y por último, podemos ver que estos pueden ser incluso, acá se pueden abarcar tipos bibliográficos, autobiográficos. Y estos van a tratar de integrar las narrativas o las historias que vamos a ir encontrando. En el cuarto tenemos el diseño fenomenológicos, que en este tipo de diseño va a tener un propósito principal. ¿Cuál es su propósito principal? Es explorar y describir las experiencias de las personas frente a un fenómeno determinado. ¿Y qué buscamos? Ok, nosotros vamos a explorar estas experiencias de las personas, pero también tenemos que buscar descubrir los elementos en común en tales vivencias. Por ejemplo, nosotros podemos tener a un grupo de pacientes que han sido expuestos a una campaña de salud, o tal vez a un taller de clown. Es una experiencia que ellos están viviendo. Entonces, tenemos que ver cuáles han sido los elementos comunes que han tenido estos pacientes para que puedan haber resultado en tales. Entonces, los pacientes con, o los pacientes oncológicos, que generalmente, no digo todos, pero la mayoría tienen un grado de lo que es de depresión, ansiedad. Y nosotros, al tener lo que es ello, lo podemos realizar de manera cualitativa, ¿no? Ver cómo ha sido el efecto de esta experiencia y qué han sido los elementos comunes. Tal vez los personajes de clown han cantado o todo ello. Ahora, también tenemos que contextualizar lo que son las experiencias en términos de temporalidad. Es decir, en qué momento sucedió, dónde sucedió, cómo han sido las personas que lo han vivido esa experiencia y el contexto relacional. Es decir, qué lazos han llegado a generar dentro de esas experiencias. Ahora, por último, tenemos lo que son los diseños, investigación, acción. Que ellos tienen una finalidad de comprender más que nada las problemáticas específicas de un grupo o de un grupo colectivo que estén vinculados con un factor ambiental, si lo podemos llamar, ¿no? Puede ser de un mismo programa, de una organización, o puede ser de un mismo hospital, de una misma comunidad, entre otros. ¿Y qué vamos a buscar con esto? Pues que se logra, buscamos resolver las problemáticas de diferentes índoles. Y acá, no más que nada, nos vamos a basar en observar, pensar y vamos a tratar de detectar cuál es el problema de investigación en ese contexto, en ese grupo colectivo que hemos mencionado, para poder resolver esta problemática. Y no solamente resolver cómo lo vamos a resolver, pues vamos a resolver implementando algún plan, algún programa, evaluando qué resultados han tenido. Y a eso también tenemos que recibir la retroalimentación, lo que nos va a conducir a un nuevo plan, tal vez a un nuevo diagnóstico o a una nueva perspectiva. Y acá pueden ser sus enfoques que tienen práctico, que es lo más común, sino de manera participativa, que están muy relacionados, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vamos, investigación, acción. Vamos a un determinado hospital, vemos cuál es la problemática principal, tratamos de idear algún plan, vemos que si implementa algún programa, evaluamos los resultados que ha habido y ahí lo vemos. Entonces, chicos, eso sería todo por lo que es el tema de los diseños, tanto en el enfoque cuantitativo y en el enfoque cualitativo. Hemos podido ver que no todos, pues, va con el mismo objetivo de investigación que cada uno de nosotros se puede plantear. Para cada uno de objetivos, para cada objetivo que nosotros deseamos, hay un diseño en el cual que podemos seguir. Podemos seguir dos combinados, dos diseños combinados, un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, no hay problema. ¿Ok? Eso sería todo por la charla. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden hacer saber. Muchas gracias, Betsy, por tu gran ponencia y sin duda el saber el adecuado tipo de diseño de investigación es clave para obtener unos buenos resultados, ¿no? Precisos y confiables en cualquier estudio que vayamos a realizar. A su vez, agradecemos tu tiempo y tu disponibilidad. Y, chicos, no sé si tuviesen alguna pregunta para Betsy. Pueden escribirlo por el chat o usar su monito para prender su micro. O, si en caso no hice una pregunta, pueden escribir en el chat de TodoClaro, por favor, para saber. Gracias. Bueno, le parece que no hay una pregunta. Los chicos mencionan que todo ha estado claro, así que feliz. Y, bueno, gracias, Betsy, por tu disponibilidad otra vez y esperamos contar contigo en próximas ponencias. Nada, no se preocupen, chicos. Muchas gracias a todos por la invitación y espero les haya servido en el guito la exposición del día de hoy. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Y, chicos, todavía no se retiren. Les voy a pasar el post por el chat y van a contar con 15 minutos para realizarlo. Gracias. 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 Gracias.